Estamos en la provincia de Corrientes, una provincia que fue atravesada por la sequía, por los incendios y dejó como consecuencia una situación tremenda desde el punto de vista ambiental, económico, social, animales muertos, animales vacunos, sin comida, caballar, búfalos, ovejas, animales silvestres como yacaré, carpinchos, aves, que quedaron prácticamente a la deriva, faltando el líquido elemento que es el que nos permite generar vida. El agua es vida, genera vida y es esperanza de vida. A mi espalda una laguna, una laguna natural, está cerquita de Itatí Corrientes, esta imagen, esta secuencia. Una laguna con una superficie de entre 4 y 5 hectáreas, siempre se mantenía con agua. Una profundidad importante donde vemos todavía un resto de humedad con los pájaros, con las garzas y con otras aves, teroteros, gritando y disfrutando de la poquita agua que está llegando. En el día de hoy, una leve llovizna que está queriendo alejar el fantasma de la sequía, pero que todavía no alcanza. Los animales vacunos que están en este campo y los caballar que vemos a un costado, transitan la zona dejando prácticamente como un barro, una tierra negra del fondo de esta laguna, buscando comida y buscando agua. Quisimos detenernos para contarles a los televidentes de Mercosur y el campo, que estas tragedias naturales son difíciles de superar, porque la provincia de Corrientes, que tiene una gran superficie ocupada por lagunas y esteros, se vio afectada también por la evaporación, por la desaparición del agua, que como decíamos, era fuente de vida para muchísimos animales, aves y entes vivos, plantas también, ¿no es cierto?, la vegetación acuática que vivía en este lugar. De a poquito, aparentemente, hay como una tendencia a recuperar, pero el daño y la postal que nos marca esta situación, era digno de parar, de detener nuestra marcha y contarles que ojalá no sucedan nunca más estas situaciones para que los animales indefensos, escapados, muchos de ellos en busca del agua, morían aplastados por los camiones o por los autos, por los vehículos, porque buscaban refugio. Así que quisimos compartir esta parada, quisimos compartir este momento y mostrarles esta postal que no nos gusta mostrar, porque nos gusta mostrar las cosas que avanzan, las cosas que prosperan, pero esto es un punto que demuestra una situación de inflexión en el cambio de actitud, en la puesta en funcionamiento de paquetes tecnológicos, vemos que los campos que fueron quemados, incendiados, que pasó el fuego, ya empieza la brotación a aparecer, pero también a lo mejor empieza a tener vivencia la colocación de semillas de pastura para poder tener pasto, comida para los animales que todavía están desesperados, balando, berrando, anunciando que tienen hambre y que tienen sed.